Son todos iguales boludo Como podrán estar viendo en pantalla Este es el día en que Youtube me notifica Mis 100 suscriptores Por lo tanto hoy traigo este especial 100 sub para que quede en el recuerdo De los que están viendo o al menos para mi Porque en este video tal como Indica el titulo hoy vamos a ver PS6 como nadie te lo mostro Ademas El 100% de las personas Que ven los videos no esta suscrita Como Sean bienvenidos al video Y bueno esto es como si empezara de 0 Bueno vamos a poner esto 100 Bueno destacado Porque vamos a jugar un partido ahora Pero antes le voy a bajar el volumen un poco Bueno creo que esta bien Como ven estoy con el absolute patch 2006 Perfecto ingles Vamos a jugar con el inter Contra el Manchester United Esta formación nunca la vieron eh Atentos Y ahora esto también Atención eh Necesito que presten atención Son todos iguales boludo Mira los brazos Ni numero tienen boludo Ah pero los arbitros Los arbitros si De lujo Si los identificas Es solo por su peinado Este es Cristiano y Ferdinand No Mira las piernas Ruge la multitud Al ponerse el balón en juego Gran ambiente Y mucha expectación Nada El arquero El arquero no mueve los brazos Parece el arquero del video pasado mio Quiero que miren al arquero Por favor no podía levantar las manos Demasiados hombres en delante Y esto Que hija de puta Ahora yo no lo puedo creer Fútbol de Roblox El arquero Mágico el arquero La agarra con la chota Atención que se ven La escoba Ah no Mira como sacan los laterales Sacan los laterales con la mente Parece el arquero que la tapa con la cara Si, excelente Ay, penal Penal Mira Cristiano Adriano, Adriano, Adriano Gol Cantalo Cantalo Moda los brazos Fetejad Uy, cuidado Uy Qué gol de mierda Se ve la felicidad de Vila Emović Muy enojado se lo ve a este jugador Bueno ¿A quién metemos? Cambiazo Metemos un cambiazo El famoso cambiazo Tal de que en media hora empiece el Madrid, loco Manchester City por semis Si Este video está grabado un día 17 Pero subió el 18 Si cambiazo Que le ayude Posibilidad de mandar aquí un buen centro Uff Se creyó Messi Por ser argentino No, la tiré hasta la mierda Toma Uff Lo dejó paradito el arquero A ver si me meten un gol Manchester, eh Meten un gol Meten un gol Los dejo, dale Bien El arquero sin manos, eh Sin manos Ah, pero van al ataque, eh Cantalo Yo te digo que lo cantes, eh Nooo, bueno Eh, lo empuja Uy, le reventó las piernas Le tiró la mano, si Opa, el taco De centro de mierda, Gerson Qué buena pelota, Gerson A ver Qué definición de mierda Gersinho Penal Uy Quería que sea penal Si me queda para hacer un penal Se los voy a hacer Ah Ay, gol en contra Casi gol en contra Ay, no puede ser WTF, Armani Dale, patén al arco Patén al arco Patén al arco Patea a Cristiano Penal Gol Muy bien Es lo que quería Para que este video de mierda Quede más de mierda Muy bien Muy bien Es un partido increíble Si, un partido increíble Por lo malo que es ¿Se imaginan que se lo gano ahora? Mirá, no sé si entraba, eh Bueno Hay tiempo extra Pero bueno Hasta acá nomás voy a dejar esto Porque ya demasiado Lo que voy a tener que editar, eh Si el video no les gustó Es normal Pero de todas formas Los invito a suscribirse Denle like y comenten Muchachos Para que vean más videos de P6 Que tengo en mi Liga Master En camino Un saludito Que la pasen bien Y hasta la próxima ¡Gracias!